Buenos días a todos, mi nombre es Antonio, vengo de Madrid, y como han dicho, los científicos nos gustan mucho la cerveza, bueno, en Madrid tenemos la MAU y la Águila, y bueno, básicamente así para empezar, pues al igual que vosotros, yo también cuando acabé el colegio, tenía que pensar en qué quería trabajar, no, quería dedicar mi vida a ti también, es una pregunta muy general, entonces trate de focalizarlo en aquello que a mí me generaba interés, aquello, cosas del día a día, igual que no te es tonta, pero que puedan generalizar, porque, por ejemplo, la pregunta es muy escrutiva, se pueden parecer, ¿por qué si colocamos cierto líquido en un coche, hacemos que se mueva, pero en cambio si colocamos lejía, por ejemplo, no, no lo hagáis, ¿vale?, porque no, no va a funcionar, ¿por qué, por ejemplo, una sustancia tiene número 2 y otra sustancia tiene 2? ¿O por qué, por ejemplo, si metemos dos camisetas también ponen con la lavadora, salen igual, y entonces si metemos dos de diferente color, se pueden despeñar. Bueno, pues a esta última segunda, por ejemplo, la respuesta de mi madre fue, no pongan la lavadora y eso, ¿vale?, no hubieras a poner lavadora, pero en cambio la gente y mis profesores me decían, si quieres saber cómo cambia la composición de las cosas, pues estudia química, dedica la estudiar química, y básicamente eso fue lo que hice, entonces os voy a explicar muy brevemente cómo ha sido, o cómo estudiaría la química, este fenómeno de las camisetas, por ejemplo, ¿no? Pues, digamos que habría una rama de la química que se dedica al estudio, al análisis de cada, de la composición de las cosas, ¿no?, al diseñar instrumentos también, que lo miden, etcétera, y eso sería la química en límite, la gente que se dedica aquí, por ejemplo, al cuerpo, eso, del análisis, pues en hospitales, en laboratorio, otra gente se dedica a la química por este, por ejemplo, la semana pasada hay un policía por este, pues, digamos que los químicos, pues, analíticos trabajan con ellos también. Luego habría una parte de la química que a lo que se dedica es a este diseño de, por ejemplo, por un lado, las camisetas, ¿no?, que son compuestos que tienen muchos carbonos, y, por otro lado, gente que se dedica al diseño del color, que son compuestos que no tienen carbonos. Pues, básicamente, eso es la química orgánica, estudia compuestos con carbono, y la inocencia, ¿no?, que son compuestos sin carbono, estudia con muchos sin carbono. Y esta gente que se dedica, pues, se puede dedicar al análisis, o sea, al diseño de medicamentos, por ejemplo, se puede dedicar a trabajar también desde laboratorios, al diseño de materiales, por ejemplo, hay un material que está muy de moda ahora, que es el Grafeno, no sé si os habéis escuchado hablar de él, pues, bueno, tenemos un póster ahí fuera puesto también, si queréis preguntar cualquier cosita. Y luego, básicamente, otra rama de la química, que sería lo que trabajamos sentados, porque no tenemos que estar de pie todo el día, sería la química orgánica. Bueno, necesitamos trabajar con ordenadores, simulaciones de todas estas reacciones y no sé lo que pasa. Y, básicamente, a esto me dedique ya. Entonces, tras hacer la carrera de química, hay que ponerse a trabajar, digamos, después de estudiar. Y yo lo que hice, puedo dedicar, bueno, dedicarme de momento, me estoy dedicando a la investigación. Investigar en el IPC, como he dicho antes, y así, en muy refunidas vueltas, obviamente, investigado en la investigación, no es lo primero que hace, pero tiene otras capacidades que yo creo que pueden ser muy interesantes, que no son únicas de aquí, pero que se pueden, bueno, pueden hacer esto muy interesantes. Entonces, por lo tanto, lo primero, los investigadores nos dedicamos a entender la realidad, a entender las cosas que suceden y a dar una explicación. Para entender las cosas, obviamente, hacen falta teorías. Cada uno puede tener su teoría, por lo tanto, para ello hay que debatir con otras personas. Y si queremos debatir, en los días de hoy, lo que tenemos que hacer es viajar también, porque hay gente, aquí podemos pensar una cosa, en otros sitios pensarán de otra manera, por lo tanto, es inevitable que la investigación implica viajar. Entonces, bueno, ya para acabar, yo os recomendaría, obviamente voy a agarrar mi campo, os recomendaría que estudiesis químicos, que trabajaseis de esto, porque, como dijo Mulliken, un científico conocido, pues la química trata los quimientos del mundo material en el que se basa nuestra vida. Como dijo Severo Ochoa, fue más allá, por ejemplo, dijo que hasta el amor decidirá química. No, no es enamoramiento, pero bueno, una serie de conocidos químicos. Y bueno, como dijo otro investigador reputado también, pero ahí ya, te salgo hasta el segundo. Así que, ok. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.